¿Qué tal amigos? Buenos días. Hoy los saludamos cordialmente. Nos acompaña en esta oportunidad el licenciado Estuardo López y López, titular de la Secretaría contra la Corrupción del Ministerio Público, y en esta oportunidad pues queremos conversar con él para conocer un panorama general del Ministerio Público. Licenciado, buenos días, qué gusto de saludarlo en esta oportunidad y de recibirnos para poder conversar con su persona. Buenos días. Pues muy buenos días, un gusto saludarles, enviar un cordial saludo del Ministerio Público a la voz de Xena, que sabemos que tiene un liderazgo muy importante en comunicación en Quetzaltenango y en toda la región del suroccidente del país, y a través de este medio pues agradecer a la voz de Xena y a las personas que nos permiten dar a conocer la labor que el Ministerio Público ha ido desarrollando. Muy buenos días. Gracias. El balance en este último tiempo del Ministerio Público, ¿cómo podríamos revisar y conocer las cifras y proyecciones del Ministerio Público? Importante pregunta. Muy importante poder dar a conocer a la población la eficiencia y eficacia que el Ministerio Público ha tenido en estos últimos tres años y medio y poder dar a conocer con datos reales, con cifras, con números objetivos, cómo se ha ido desarrollando la labor del Ministerio Público. Solo un dato, por ejemplo, solo en el año 2021 y después, si ustedes nos permiten poder ir desarrollando cómo se ha ido la labor en los últimos tres años y medio de administración, en este caso bajo la dirección y jefatura de la doctora María Consuelo Porra Sargueta, fiscal general y jefe del Ministerio Público. Pero en el año 2021, muy contentos, muy satisfechos por la labor eficiente y eficaz del Ministerio Público con datos. Informarle a la población de la voz de Sheila que en el año 2021 el Ministerio Público recibió de manera general a través de diferentes medios 380.236 denuncias. Sin embargo, se dio salida procesal desde la legalidad y con objetividad a 568.670 expedientes. Esto quiere decir, en números, que se ha tenido, voy a usar esta palabra, un superávit fiscal. Ha habido un saldo positivo en el año 2021 de 188.434 expedientes. O sea, hubieron salidas procesales a 188.434 expedientes. ¿Qué quiere decir? Que esa mora fiscal que se había recibido de administraciones anteriores, ahora se le pudo dar salida. Esto, en cifras, es lo equivalente a una eficiencia de 149 por ciento de eficiencia. Y así, si ustedes me permiten, por razón del tiempo, vamos a poder ir viendo cómo se ha ido desarrollando la labor del Ministerio Público. De la mora, ¿cómo nos puede platicar? Porque en el tema de una acumulación y también aparte de conversarnos de la mora en casos del Ministerio Público, también quisiéramos conocer detalles sobre la cobertura que actualmente tiene el ente investigador. Importante pregunta. Dos temas importantes porque creo que hemos ido teniendo acciones concretas eficientes. El tema de la mora fiscal y el tema de la cobertura. Gracias a la voz de Sheila por permitirnos este espacio. En cuanto al tema de la mora, que es una primera pregunta. ¿Cómo? Efectivamente comentarles que al inicio de la administración actual de la fiscal general doctora María Consuelo Corra Sargueta, se realizó un diagnóstico institucional, de tal cuenta que pudiésemos determinar cómo estábamos institucionalmente como Ministerio Público. Y el dato nos fue muy alentador. Encontramos, de conformidad con el Sistema Informático CICOM del Ministerio Público, una mora fiscal de más de 1.260.000 expedientes. 1.260.000 expedientes. Esto significaba impunidad. Entonces necesitábamos tomar acciones para ir reduciendo esa mora y dentro de las varias acciones que hemos realizado, nos vamos a poder permitir desarrollar. 1. Cambiamos el modelo de atención en la investigación y persecución penal. De un sistema obsoleto pasamos a un nuevo sistema que se ha denominado HIC, por su sigla, Gestión Integral del Caso. Un nuevo modelo que está dando resultados impresionantes. Se cambió el sistema informático de un CICOP que tenía 14 años de implementación y que por lo mismo estaba ya obsoleto en desuso. Pasamos a un nuevo sistema ASTREA que está dando nuevos aires en la investigación y persecución penal. El tema de la cobertura nacional, que era lo que nos decía que hemos logrado 100% de cobertura, que en el transcurso de la entrevista se nos permiten lo podemos dar porque es importante darlo a conocer a la población. Pero en el tema de esa mora fiscal, ese dato significativo de mora que era una vergüenza del Estado de Guatemala a la población, hemos tenido resultados eficientes. En estos tres años de administración, con cifras, con datos objetivos que nos reporta el sistema ASTREA, es en estos tres años y medio aproximadamente que se tiene de administración la doctora María Consuelo Porra Zargueta, se han recibido 1.557.847 denuncias. 1.557.847 denuncias. Y se han logrado dar salidas procesales desde la legalidad y con objetividad a través de las diferentes unidades fiscales a 1.789.713 denuncias. Esto, voy a usar este término, nos da un superávit fiscal, nos da un saldo positivo en estos tres años y medio de administración. Esto es equivalente a que hemos reducido mora fiscal porque se ha dado salida a, en un saldo positivo, a 231.866 denuncias. Esto refleja un aproximado de 18% de la reducción de la mora fiscal. Y respecto a los casos de recepción de denuncias, ¿también ha aumentado, se ha mantenido? ¿Cómo se lleva ese control? Ha habido un fenómeno importante en el año 2021. La denuncia recibida ha reducido un poco respecto al año 2020 y años anteriores. Hemos hecho análisis y creemos que uno de esos es el efecto positivo de la cobertura. La presencia del Ministerio Público en los municipios está teniendo un verdadero efecto disuasivo el que haya presencia del Ministerio Público del Estado en los municipios. Licenciado, cuando habla de cobertura y ahora dice total, ¿significa que en todos los municipios del país hay Ministerio Público? Sí. Una de las acciones relevantes, un hecho histórico del Estado de Guatemala y específicamente del Ministerio Público es eso. En datos. Informarle a la población que en 24 años de existencia del Ministerio Público al año 2018 que inicia esta gestión de la doctora María Consuelo por la Sargueta, en el año 2018, en 24 años de gestión del Ministerio Público había logrado una escasa cobertura del 16% del territorio nacional. Esto, en datos, es lo equivalente a presencia únicamente en 64 municipios. Esto era un dato preocupante, vergonzoso para el Estado de Guatemala y para el Ministerio Público de manera específica. Sin embargo, en esto, en esta gestión actual de la doctora María Consuelo por la Sargueta, será, creo yo, uno de los hechos históricos más relevantes en el sistema de justicia del país. Se logra la cobertura del 100% del territorio nacional. De 64 municipios en 24 años al año 2018, logramos la presencia de los 340 municipios del país. Esto se debe de entender no sólo como la cobertura y la presencia del Estado en los municipios más lejanos, en las áreas rurales, sino significa una mejora en el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque la población recordará que únicamente los municipios existían nada más como parte del sistema de justicia una subestación de la Policía Nacional Civil y un juzgado de paz. Ahora tenemos una subestación de la Policía Nacional Civil, un juzgado de paz y una agencia municipal del Ministerio Público. Creemos que más adelante va a haber la presencia del Instituto de la Influencia Pública Penal, más adelante Dios quiera la presencia del INACIF, y así vamos a ir podiendo integrar el sistema de justicia de tal cuenta que haya cada día más paz y buena convivencia social en cada uno de los municipios del país. Platiquemos por favor de las diferentes fiscalías que hay, porque el Ministerio Público no sólo es el ente investigador, sino cada vez tiene más subdivisiones, incluso hay unidades que el público no conoce que existen. Muy buena pregunta. Sí, el Ministerio Público tiene diferentes unidades fiscales y diferentes unidades técnicas que día a día luchan en combate al crimen organizado, la corrupción, la narcoactividad y todos esos flagelos que están afectando a la población. Básicamente, dentro del Ministerio Público tenemos en el área fiscal dos clases de fiscalías. Las fiscalías que denominamos distritales, que están conformadas por las fiscalías distritales propiamente, fiscalías municipales y agencias en municipio, que esta, como ya les explicaba, hemos logrado la cobertura en todo el territorio nacional. Pero por otro lado tenemos fiscalías que se llaman, o denominamos fiscalías de sección, que son fiscalías especializadas y se han especializado en el combate al crimen organizado y se han especializado en el combate a algún fenómeno criminal en específico. Y eso también ha tenido mucho desarrollo que el Ministerio Público en esta administración. Comentarles que solo en esta administración se han logrado la creación de nuevas agencias especializadas. Se creó la Fiscalía contra el tráfico ilícito de migrantes, la Fiscalía de Extinción de Dominio, la Fiscalía de Elitos Transnacionales, la Fiscalía contra la defraudación y el contrabando aduanero. Se integró al sistema administrativo del Ministerio Público, la FECI, y se logró la reapertura de FECI-Shela, que es un tema bien importante para Quetzaltenango. Se creó la Fiscalía de Elitos Contra Periodistas, se creó la Fiscalía contra delitos contra operadores de justicia y sindicalistas, se creó la Fiscalía de Elitos Contra la Usurpación y Fiscalía de Elitos que se cometen en contra de turistas extranjeros. Estos son grandes avances porque van a hacer combate a fenómenos criminales muy especializados que necesitan una atención específica y que creo que va a lograr un gran avance. Pero también en el tema del área técnica se ha logrado un gran avance en desarrollo entre otras cosas en el desarrollo y avances y fortalecimiento en la DICRI. La DICRI es nuestra Dirección de Investigación Criminalística que es la que se encarga de procesar una escena hasta realizar la investigación que necesitan los fiscales para fundamentar los procesos. Ha sido fortalecida de manera eficiente, se empezó ya la regionalización, por ejemplo en Quetzaltenango ya tenemos la sede regional DICRI y eso una mejor eficiencia en el ministerio público. Se ha fortalecido la DAC, que es nuestra Dirección de Análisis Criminal, es una unidad técnico de apoyo a las fiscalías para ir haciendo análisis criminales, análisis financieros, de tal cuenta que podamos tener un enfoque más técnico, más científico de los fenómenos criminales para mejorar la labor fiscale. Y también se ha regionalizado el ministerio público, ahora hay fiscalías, fiscales regionales, platíquenos de eso por favor licenciado López. Efectivamente una buena noticia en la estructura organizacional del ministerio público, que es un ente eminentemente jerárquico, tenemos en primer lugar la figura del fiscal general y jefe del ministerio público, pero en ese orden jerárquico en la parte inferior tenemos a los fiscales regionales. El ministerio público de conformidad con su ley orgánica se ha regionalizado, se han creado nueve regiones del país, cada región de conformidad con cuestiones territoriales, con cuestiones climáticas, con cuestiones socioeconómicas, con análisis de fenómenos criminales, se han integrado en regiones y ahora mismo que ha iniciado el proceso de nombramiento de los fiscales regionales, de tal cuenta que se pueda tener una mejor atención en el tema de la labor del ministerio público. Y específicamente para la región de Quechaltenango y el occidente y suroccidente del país, se ha nombrado la fiscal regional de la región 7 en Quechaltenango, se ha nombrado a la fiscal, esta es una región muy importante que tiene cobertura la región del departamento de San Marcos, Totonicapán, Huehuetenango y Quechaltenango y así se han ido nombrando los fiscales regionales en otras regiones. ¿A quién nombraron en esta región de Occidente? Se nombró a la licencia, a la doctora en Derecho Miriam Iliana Vargas, una fiscal de carrera, tiene toda una trayectoria de más de 20 años en el ministerio público, ha desarrollado una labor desde oficial de fiscalía, auxiliar de fiscalía, agente fiscal y ahora ha sido nombrada para coordinar la región occidente. Gracias. Sobre los planes que hay para la continuidad de este 2022 en el ministerio público y también traemos a referencia y a colación un edificio del periférico en Quechaltenango que se ha mencionado que ahora, luego de la extinción de dominio, pertenece al ministerio público. Finalmente, ¿qué proyectos hay y qué se va a hacer con ese edificio en particular? Sí, tenemos muchos proyectos, seguimos trabajando muy arduamente en el ministerio público, esto no se detiene porque el crimen organizado no se detiene y nosotros como ministerio público tampoco nos detenemos ni un solo día, ni una sola hora. Proyectos, muchos que decir, pero quiero recibir tal vez los más relevantes para el año 2022. Ya mencionamos la cobertura nacional, hay agencias en cada municipio, esto es un aspecto cuantitativo, pero no queremos dejar de un lado el aspecto cuantitativo que es la eficiencia y eficacia de las agencias en municipios y estamos ya queriendo completar el proceso de certificación internacional de las agencias en municipios. Una agencia sudamericana tiene ya el proceso de certificación de las agencias en municipios a través de la certificación internacional ISO 9001-2015. Esto creo que se va a traducir en una mejor eficiencia y trabajo de las agencias en municipios. Vamos con la regionalización de muchas fiscalías especializadas que actualmente solo tienen sede en el área metropolitana. Ahora vamos a descentralizar, por ejemplo, en el caso de Quechaterango, se tiene proyectada la implementación de la Fiscalía Regional contra la Corrupción, ir fortaleciendo la Fiscalía Regional contra las productividades que tenemos en Quechaterango, ir fortaleciendo que también una buena noticia, se implementó la agencia fiscal en el aeropuerto Los Altos, en Quechaterango. Vamos a ir fortaleciendo. ¿En qué consiste esta fiscalía que está ya implementada en este aeropuerto que ha ido en desarrollo y reflejando también el crecimiento de la región? Exactamente. El aeropuerto de Los Altos en los últimos años ha recobrado una importancia por la importancia que tiene Quechaterango y el Ministerio Público, consciente de esa realidad, inauguró la agencia fiscal ahí en la sede del aeropuerto Los Altos. Esto en coordinación y produjo un convenio con la Dirección General de Aeronáutica Civil, de tal cuenta que podamos tener presencia como Ministerio Público en esa área del aeropuerto. Finalmente, ¿en qué condiciones se va a entregar el Ministerio Público a una próxima nueva administración, tomando en cuenta que justamente se está llevando a cabo ese proceso ya de recepción de papelería y el proceso para esta transición? ¿Cuál sería el resumen de la condición en que se estará entregando el Ministerio Público a una próxima administración? Muy buena pregunta, pero antes se me olvidaba responder a la pregunta que usted me hacía. ¿Qué pasa con el edificio? Que sí, efectivamente, para los que tenemos la dicha de conocer, que Chantenango, en la parte allá del periférico, lo que le llamamos en el periférico, yendo hacia San Marcos, del lado izquierdo, el Ministerio tiene ahora la posesión de un inmueble vía extinción de dominio, un inmueble donde se tenía proyectado en su momento instalar un hotel, ahora pasó vía extinción de dominio a administración del Ministerio Público, un edificio color rojo, negro y blanco. Ahí, producto de esta regionalización de los servicios del Ministerio Público, comentarles de que el Ministerio Público implementó tres modelos de atención, el modelo MAINA para niñez y adolescencia, el modelo MAIJU para adolescentes en conflicto con la ley penal y el modelo de atención MAIJU para la atención de las mujeres víctimas. Estos ya los tenemos en la sede metropolitana y están dando resultados impresionantes, impresionantes. Pero Guatemala no solo es el área metropolitana, Guatemala es también toda la población del interior de la República quien merece nuestro respeto y merece nuestra atención. Y entonces, en ese sentido, vamos a regionalizar el MAINA, que es la atención, niñez y adolescencia, y ese edificio del cual hablábamos va a ser la sede de ese modelo de atención para que la niñez de San Marcos, de Quetzaltenango y Totonicapán puedan tener una atención integral, una atención más humana, más especializada. Esos niños y adolescentes que son nuestro presente y futuro, pues puedan tener y que lastimosamente han sido víctimas del delito, puedan tener una atención más eficiente. Muchísimas gracias. Regreso a la pregunta y creo que es muy importante, es cómo va a quedar el Ministerio Público, cómo lo vamos a dejar, sin lugar a dudas, con datos reales, con cifras objetivas, podemos decir que vamos a dejar un Ministerio Público totalmente fortalecido, un Ministerio Público más eficiente. Y este eficiente no lo quiero dejar yo únicamente como una retórica, en datos reales. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEM, que es una organización independiente del Ministerio Público con mucho prestigio en Guatemala, se ha dedicado en los últimos años a hacer un análisis de cómo ha sido la eficiencia de las instituciones del sector justicia. Y en estos últimos años, el CIEM ha publicado y ha resaltado que ha sido el Ministerio Público, por tres años consecutivos, la institución del sector justicia más eficiente. En datos reales, el CIEM ha dicho que en el año 2018 el Ministerio Público tuvo una eficiencia del 111%. En el año 2019 una eficiencia del 123%. En el año 2020 una eficiencia del 130%. Esto en promedio hemos tenido como Ministerio Público una eficiencia en el sector justicia del 121%. Esto quiere decir que hemos tenido un Ministerio Público eficiente. Y nosotros proyectamos para el año 2021, que acabamos de concluir, una eficiencia del 150%. Esto es eficiencia. Por eso podemos decir con toda certeza, con mucha honestidad a la población de Guatemala, con mucha responsabilidad, que el trabajo que hemos realizado ha dado frutos y deja a un Ministerio Público más eficiente. Otro dato. Recibimos el Ministerio Público con 176 unidades fiscales. Entre fiscalías distritales, fiscalías de atención, agencias de municipios, y tenemos actualmente más de 373 unidades fiscales. Quiere decir que el crecimiento cuantitativo y cualitativo del Ministerio Público ha sido eficiente. Repito, dejamos un Ministerio Público más fortalecido, más eficiente, más eficaz. Y para terminar la conversación con el licenciado Estuardo López, ¿cómo ve actualmente la cultura de la denuncia y cuál es ese llamado que usted hace para que la población tenga esa confianza de denunciar la comisión de delitos de cualquier índole? Muy importante y aprovechar este espacio muy escuchado para poder invitar a la población a que ante cualquier hecho delictivo presenten sus denuncias. Es muy importante que la población cada día vaya creando y fortaleciendo más la cultura de denuncia. La denuncia es importante porque pone en conocimiento del Ministerio Público un hecho posiblemente delictivo y a partir de ahí poder iniciar una investigación objetiva y legal de tal cuenta que cualquier persona responsable de un delito pueda tener una sanción. Y esa sanción va a implicar la mejor paz y la mejor convivencia en la población. Por eso, invito a la población que en el Ministerio Público hemos implementado diversidad de medios que están ahora a disposición para plantear una denuncia. puede ser en nuestra página www.mp.gov.gt se ha implementado la aplicación móvil reporte MP para el tema de extorsiones que es un flagelo que estamos combatiendo pero que está ahí haciendo sufrir a la población. Hemos implementado la línea 1574 para el tema de la violencia contra la mujer. Todas aquellas mujeres que están sufriendo todo tipo de denuncia física, sexual, emocional, económica, cualquier tipo de violencia, se ha implementado la línea 1572 y el tema importante, amarrado a la cobertura. En cada municipio ahora hay una puerta abierta del Ministerio Público para presentar la denuncia. Acudamos a presentar la denuncia, seguramente van a ser recibidos por personal técnicamente capacitado que va a poder dar un procesamiento desde la legalidad con objetividad a cada una de las denuncias que se presenten. Muchísimas gracias. Le queremos agradecer al licenciado Estuardo López por esta conversación. A todos ustedes que nos han seguido en esta transmisión en directo, que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buen día.